Cuatro soldados resultaron con lesiones luego de que les explotara una mina, una mina, un explosivo, cuando patrullaban una brecha en la comunidad de Los Llanos, esto en Apatzingán, en Michoacán. Los cuatro soldados se reportan como graves, alguno de ellos tendrá que ser amputado. La patrulla quedó totalmente destrozada en la parte trasera. Así están enfrentando los criminales a las fuerzas armadas con minas. Y se dice que no hay guerra de nada con minas.